Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en un vídeo creo que he esperado y es algo que no es normal en mi canal ya que pues no es un unboxing aunque esté en el setup de los unboxing, pero bueno, a ver, puse una encuesta hace como un mes preguntando si queríais ver mis cubos de Rubik, ¿vale? mi colección, que son poquitos pero bueno, hace casi medio año que los empecé a coleccionar y tengo aquí todos detrás de las cámaras puestos y os voy a enseñar por orden de como los conseguí a mis favoritos y pues me gustaría saber cual os gusta más esas cosillas y pues ya está yo no sabía que os interesaba pero pregunté, dije, ¿queréis que lo haga? y me dijisteis, sí pues nada, ahora que se ha acabado el tiempo, aquí estamos en el setup de los unboxing y vamos a empezar por el primer cubo que conseguí, sí, el primero que compré, ¿vale? es decir, todos estos los he comprado por Amazon, todos, todos, todos y ya está, no tengo los links porque no sé exactamente cuándo los compré, pero bueno, empezamos por el primero, ¿vale? este es el primer cubo que yo obtuve, es un 3x3, normal y corriente y pues con este me tiré casi dos meses, ¿vale? luego pues me dijo la novia de mi hermano, me dijo oye, yo tengo uno súper chulo con todas las calas de colores, a ver si te lo puedo traer no me lo trajo, pero lo vi en Amazon y me lo compré también, o sea, ¿por qué no? no sabéis, es que lo que más me molesta de los cubos es tener que desarmarlos, ¿vale? armarlos es divertido, desarmarlos no entonces, así, desarmaba los dos y luego podía tener el doble de diversión es decir, desarman los dos y los montan los dos seguidos, ¿vale? entonces es más divertido pero junto con este, había un pack que me vino con el de 2x2 que tardé mucho más en resolverlo que el de 3x3 hasta que llegó el amigo Alec, ¿vale? este no tenía ni idea de cómo hacerlo llegó el amigo Alec y me dice, pero si es igual que el de 3x3 y ya caí, y este es el más sencillo que he visto en mi vida pero mientras tanto, fui mongolo al final del vídeo supongo que pondré un timelapse ¿vale? haciendo uno de 3x3 pero bueno, estos fueron mis primeros cubos con los que más tiempo me tiré, ¿vale? primero fue este, y luego compré estos dos ¿vale? y con esto pues me tiré, pues bastante bastante, bastante tiempo y luego ya decidí salirme del estándar, ¿no? del 3x3, decidí cambiarme así que hice una compra con un poquito más más de dinero, donde compré esta caja de aquí que compré mucho con esto, ¿vale? pero ahora ya vamos de los que más me gustan lo que vais a ver detrás, ¿vale? todo esto los compré de una del tirón o sea, primero compré esto que me venían 3, ¿vale? han salido solo dos porque uno lo tengo en mi oficina de trabajo lo tengo allí y son muy, muy baratos son un 3x3 muy, muy barato pero muy, muy malo es decir, gira bien pero la textura es muy desagradable es de plástico muy malo pero para empezar pues viene bien y si quieres hacer algún regalo no quiero romper las cajas porque es que estos están sin abrir el resto no pero estos están sin abrir pero bueno, no los quiero abrir básicamente un cubito de 3x3 o luego os enseño ahí uno que lo tengo abierto exactamente igual se viene igual y viene con uno de estos ¿vale? que sirve pues para poner el cubo tú haces así y lo pones ¿vale? esto es algo que el resto no me traía así que pues me sirve para poner mis cubos pero bueno venían 3 muy, muy baratos no sé si eran 2 o 3 euros cada uno y venía un pack así que eran muy baratos luego ya empezamos del que menos me gusta al que más ¿vale? empezamos este el triangulito los nombres no me los sé yo solo os los enseño esto creo que es un pyramids pero no me hagáis ni caso porque yo no tengo ni idea yo me divierto montándolos y poco más como podéis ver esta es la típica pirámide ¿vale? que si os soy sincero es muy sencillo montarla pero siempre se me olvida siempre la acabo liando sin querer porque está muy flojo mira esto se me estoy haciendo un movimiento y se me gira otra cosa y la lío ¿vale? esto es muy sencillo o sea mirad simplemente si os dais cuenta esto no afecta en nada a la torre así que las esquinas es como si las quitarais y lo del centro es muy fácil creo que son 2 o 3 algoritmos los que tienes que aprender para resolverlos ¿vale? entonces pues muy sencillo no es algo que me llame la atención así que lo dejo en su cajita yo siempre lo guardo en cajitas ¿vale? las cajas nunca las tiro los que más uso los que uso a menudo sí que los tengo fuera y los tengo allí puestos por mi escritorio que esos son mis favoritos y ahora después os los enseño bueno pero molaba tener un triángulo porque era algo típico luego uno que también me encanta pero no me gusta porque se tarda mucho en resolverlo o al menos yo tardo bastante en resolverlo ¿vale? este es uno de 5x5 ¿sé resolverlo? sí ¿cuánto tardo? mucho tardo de 10 a 15 minutos porque las partes me cuestan mucho algunos movimientos y tardo bastante entonces pues por eso no me llama la atención es un cubo que tengo que dedicarle mucho tiempo y y eso no me gusta yo lo tengo como un pasatiempo cuando estoy esperando a que se termine algo pues y tengo un minuto libre o con mucho 5 pues lo hago pero 15 minutos no puedo permitírmelo pero está muy guay o sea me encanta es muy satisfactorio montarlo pero tardo demasiado por eso se va de los últimos en la lista luego llegamos a estos dos ¿vale? Alec tiene unos iguales estos dos de aquí y son muy chulos o sea son simplemente unos de 3x3 ¿vale? pero con la forma cambiada este este de aquí ahora que os lo enseño bueno voy a sacar los dos y terminamos antes esto también venía en un pack venían los dos juntos esto sigue este me gusta más que este ¿vale? como podéis ver uno pues es muy raro ¿vale? y el otro pues como más sencillo ¿no? como que va teniendo más de más gordo más finito pero siguen siendo igual si os dais cuenta esto no tiene más misterio vas a decir esto es más complicado de montar pues no ¿vale? son exactamente lo mismo si te fijas esto es 3x3 ¿vale? el de oro tiene 3 y 3 ¿vale? pues lo mismo simplemente que tiene forma incluso lo puedes hacer con los ojos cerrados porque con el tacto puedes poner las piezas en su sitio es muy sencillo ¿vale? más de lo que parece con esto engañáis a la gente si sabéis montar uno 3x3 sabéis hacer esto y la gente lo ve y dice pero madre mía tiene que ser complicadísimo ¿por qué? ¿por qué me gusta este más que este? pues bueno este también parece mucho más complicado ¿vale? por el simple hecho de que ya no es 3x3 si lo veis de un lado no es 3x3 pero ¿qué pasa si lo miráis desde aquí? exacto es un 3x3 igualmente tiene la línea principal la central ¿vale? mira 1 2 y 3 lo giráis un poquito y tenéis 3 no consigo encontrar el ángulo perfecto pero es un 3x3 simplemente que cuando tú lo cogerías así ¿vale? este lo cogerías así ¿vale? y así es como empezarías a hacer los mismos movimientos son exactamente los mismos ¿por qué no me gusta? porque es muy incómodo de coger y para para armarlo pues muchas veces se te van las manos se te escurren y acaba destrozado y como se te destroce tienes que volver a empezar ¿vale? pero estos me encantan porque son como diferentes y son más simples de lo que parecen luego ya entramos en mis favoritos en los que siempre suelo armar suelo armar los que tengo casi siempre cerca ¿vale? empezamos con uno de 2x2 que me venía en un pack junto con el triángulo y otro que os enseñaré más tarde es decir con este ¿vale? es un 2x2 muy barato es que mis cubos no son caros ¿eh? no os vayáis a creer aquí que me he gastado más de 10 euros en un cubo que no que no ha subido ni los 5 bueno hay algunos que sí pero muy poco este de aquí es un 2x2 pero gira muy bien ¿y qué pasa con este? imaginaos que no he llegado a tener un minuto ¿vale? para armarlo de 3x3 pues este hago así y lo armo en 2 segunditos ¿vale? o sea poco se tarda nada y por eso pues pues me gusta obviamente no voy a poner a armarlo aquí pero si tardo 30 segundos como mucho porque está ya este muy sencillo o sea facilísimo no me voy a poner a hacerlo aquí lo voy a retirar luego viene uno de mis favoritos esto me encanta este lo tengo en mis llaves lo he quitado para la ocasión y es la leche ¿vale? porque vas con tus llaves siempre las llevas en el chaquetón y es un cubo en miniatura y lo peor es que gira de perlas o sea esto es la leche lo llevo en las llaves te aburres te pones a armarlo la leche lo que quería enseñar es diminuto mirad mi dedo os dais cuenta ¿no? de lo enanito que es y es una pasada o sea tampoco es muy caro este me costó 3 euros con 99 en aliexpress y bastante barato siempre acabo comprándome cubitos luego aquí ya vienen mis favoritos estos de aquí siempre los tengo en mi escritorio siempre cuando tengo 5 minutos armo este cuando tengo 1 minuto armo este a ver vamos a empezar por este aquí 4x4 este tarda aproximadamente una media de 4 minutos ¿vale? y me encanta me encanta porque no tiene muchos algoritmos es bastante sencillo y te entretiene ¿vale? es decir no es muy largo tiene muchos movimientos pero no es largo y eso es lo que me gusta ¿vale? y gira muy bien como todos mis cubos he tenido la suerte de que casi todos giran bien menos este de aquí que es bastante malo se queda muy atascado pero bueno era de esperar porque es plástico del chino pero este o sea me encanta o sea gira súper bien sencillo de montar y pues cuando tienes un tiempecito libre y libre lo haces sé armar todos los que os he enseñado los sé armar a la perfección ¿vale? y por último mi favorito que este sí que voy a hacer un pequeño timelapse al final oye vayáis a creer que los arme no significa que yo sea aquí un speedcuber como se dice ¿no? que lo montan en 10 segundos no yo sé armarlos con el método de principiantes la gran mayoría que es el método que no es muy rápido ¿vale? pero lo único lo único que yo buscaba era armarlo ¿vale? el tiempo no me importaba es decir una vez que aprendí a armar este simplemente con el mismo método aprendí a hacerlo más rápido y luego en vez de aprender otro método para armarlo más rápido aprendí a hacer el 4x4 ¿vale? es decir prefiero saber armar dos cubos diferentes a saber armar esto de dos maneras diferentes cada uno tiene sus cosas ¿vale? hay gente que prefiere saber armar esto de 10 maneras pero yo no ¿vale? así que lo que voy a hacer ahora es desarmarlo este es mi favorito el de 3x3 muy barato también me vino en el pack junto con este y con el triangulito y gira pero vamos es que es increíble este es una auténtica pasada y bueno ahora lo que voy a hacer ¿vale? va a ser haceros un timelapse de como lo monto ¿vale? como podéis ver está está desmontado de media mi récord es 30 segundos en armar este método principiante es el más sencillo y de media digamos que tengo 50 segundos ¿vale? porque nunca ha tardado más de un minuto bueno plan ya que sé hacerlo casi todo lo más rápido que puedo tardo menos de un minuto así que bueno me callo y voy voy al lío estoy desarmándolo aún más allá voy voy a echar un vistazo así por encima y una vez que tenga localizado todo le doy y una vez que tenga y ya está terminado ¿vale? pues no sé lo que he tardado no lo que no me he traído pero bueno tenéis el vídeo ¿vale? y ya está o sea dudo mucho que compré cubos ¿vale? más porque con esto creo que tengo suficiente y creo que tengo diversión para rato ¿vale? con este este de verdad este me encanta no puedo haceros un timelapse un timelapse o sí puedo resumirlo en un minuto pero no vais a ver tres pimientos bueno pues ya está voy a hacer algo voy a despedir el vídeo y os pongo al final el timelapse de este por si alguien lo quiere ver este sí tardo bastante me tengo que fijar bastante las piezas y ya está con este vídeo no intento decir oh mira se armaron un cubito de rubik en 30 no porque hay gente que lo hace en tres segundos y yo no tengo intención de competir solo de divertirme y enseñaros lo que tengo ¿vale? sé que muchos de vosotros también lo sabéis armar y me gustaría saber vuestros tiempos mucho no quiero que esto sea una competición por favor y ya está espero que os haya gustado el vídeo todos mis cubos son un montón deciros que son baratos ¿vale? no penséis que tiro el dinero en los cubos porque solo busco la diversión no busco buena calidad obviamente si me la traen por un precio bueno pues se acepta pero bastante baratos es decir que no me he gastado más de 5 euros en ningún cubo en estos dos que son los más caros de toda mi colección sí pero en el resto no así que ya está muchas gracias a todos espero que os haya gustado mi colección de cubos y quiero saber vuestra opinión cuál es vuestro favorito y cuál os gustaría tener así que ya está nos vemos esta noche en directo o cuando o en el siguiente vídeo chao está totalmente desarmado ¿vale? empiezo este timelapse no va a dar tiempo a ver un mojón pincho en un palo porque tardo 5 minutos y para que no se me alarga el vídeo lo resumiré en 10 segundos así que vamos a empezar un palo en un palo y Ya está, otro más No sé cuánto ha tardado, creo que lo he hecho bastante rápido No lo he prometado, pero bueno Si seguís por aquí Deciros que os animéis a hacer un cubo Que es bastante sencillo, ¿vale? Comprar uno de 3x3, bastante barato Y si sois personas Que os gusta tener las manos sin preocupadas Que os sois muy nerviosos Probadlo, ¿vale? En menos de un día podéis aprender a hacerlo Y en menos de 3 días yo ya era capaz de montarlo en un minuto Así que bueno, os animo a que lo intentéis Y si necesitéis ayuda, pues me podéis preguntar por Discord Que es bastante sencillo, o sea Al final, una vez que lo monta 5 veces ¿Vale? Siguiendo un papel Y sabiendo lo que hacer Ya tus manos saben hacerlo solo Así que ya está, muchas gracias Ahora sí, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo, chao